Hola a todos, estamos aquí además en mi canal de un risiseñor y que esto que hoy os preguntaréis pues aquí una nueva serie llamada The Legend of Heroes, Trails in the Sky, que es algo así como la leyenda de los héroes y rastros en el cielo, no sé. Y bueno, es un juego de rol y me apetecía bastante jugarlo, las otras veces que he empezado un juego de rol no lo he terminado porque la gran mayoría de juegos ya me los había pasado, entonces este como es algo más que no sé lo que va a pasar y tal y bueno, lo he estado testeando y la verdad es que me gusta bastante la historia. Y bueno, vamos a empezar, le voy a dar, está en inglés, es el problema, no he visto, he estado buscando a ver si había alguien que de habla hispana que hubiese subido esta serie y tal y no lo he visto, así que pues me apetecía jugarlo y mira, vemos aquí a una niña. Daddy... Joder, Daddy... Papi está llegando tarde. Incluso recibió un mensaje del clan diciendo que él vendría hoy, pero bueno, aún así llega tarde. La cosa está en que esto es la segunda vez que lo grabo y aún así es algo que me cuesta todavía porque el vídeo, el primer vídeo que he grabado ha sido de 30 minutos y ha sido solo el prólogo porque pues eso, me tira un poco de tiempo para traducirlo y tal porque ya había bastante texto. Entonces pues eso, he preferido hacerlo ahora un poco más corto. Y Xera se fue de viaje por todo el reino y en una especie de entrenamiento. Estoy muy aburrida y probablemente practicaré con mi vara un poco antes de cenar. ¡Hola! Estoy en casa. Voy a intentar agilizar todo esto. ¡Papá! ¡No, papito! ¡Oye, papitu! Perdona por haberte tenido esperando, Estelle. ¿Has cuidado de la casa mientras estaba fuera? ¡Por supuesto que lo he hecho! ¿Te has metido en algún problema, papitu? Espero que no has salido herido, ¿no? O no te haya herido ningún monstruo, ¿no? No, estoy bastante bien. Eso me recuerda a algo. Te he traído un regalo. ¿De verdad? ¿Qué tipo de regalo? Una nueva caña de pescar, sneakers, que no sé lo que son. ¿Algo para mi entrenamiento? Bueno, eh... Tal vez me haya explicado mal o algo así. ¿No se supone que a las niñas pequeñas les gustan la ropa y la joyería? Me gustan la ropa bonita, pero se ensucian. Y la joyería se rompe cuando juegas con ella puesta fuera de casa. Bueno, da igual. ¡Papitu! ¿Qué es eso que tiene Blanco ahí entre los brazos? ¿Es eso mi regalo? ¡Oh! Esa es muy aguda. Ahora, ¿por qué no vienes a echar un vistazo? Perdona por la garganta, que la tengo. Y se deja ver a un chico. Un boy. ¿What? En plan, ¿qué? Bueno, aquí está. ¿Qué chico más guapo? ¿No piensas lo mismo? ¿Por qué mi presente o mi regalo es un chico? Joder, con la garganta. No hagas mucho ruido o lo despertarás. ¿Despertarlo? ¿Quieres decir que todavía está vivo? Parece que está muerto. Si me preguntarás. Le he tratado las heridas y así que tiene que estar estable bastante. Bueno, sin embargo, necesitamos que descanse. Lo pondré en la cama, así que si no te importa, me gustaría que calentaras un poco de agua. Y lo apreciaría. Lo apreciaría. Sería de gran ayuda. Ok. Ya ha cambiado de parecer. Ya está súper feliz. Seguro que él duerme... Que ronca, no sé. Y parece de la misma edad que yo. Esta es la primera vez que veo a alguien con el pelo tan negro. Sí, sí, tiene un buen pelo. Y tiene unos ojos de color ámbar. De color ámbar. Eso está bien, pero... A lo mejor él tampoco sabe lo que es. ¿Quién es este chico? ¿Y por qué está herido? ¿Y por qué lo has traído hasta casa? ¿Y por qué lo has traído hasta casa? ¿Y por qué lo has traído hasta casa? ¿Qué? No he entendido nada. ¿Dónde has aprendido esas palabras? Eso lo quiero saber yo. ¿Por qué no? Seguro que lo has aprendido de Scherazard. Sí, eso es cierto. Por el amor de Dios, esta chica... Me va a meter en algún lío. Algún día de estos. Bueno, en realidad... Conocí a este chico cuando estaba ahí de trabajo. ¿Y ni siquiera sé su nombre? ¿Quiere decir Brother Business? Brother creo que quiere decir en plan que es como de la guild, del clan, pues como que pelea, ¿vale? Es decir, trabajo del clan o algo así. De lo que él representa en el clan. Sí, algo como eso. O algo parecido. Oh, mira. ¿Se está despertando? Sus ojos son realmente del color del ámbar. ¿Dónde estoy? Ah, sí que te has despertado, ¿eh? Bienvenido a mi humilde morada. Imagino que dirá. Estarás a salvo aquí, así que por favor, intenta descansar. ¿Qué estás intentando hacer? O algo así, no sé. You must be out of your mind, brother. Tú debes estar loco. ¿Por qué no simplemente me dejaste ahí para morir o muriendo? ¿Por qué? Bueno, eso es una cuestión que no sabría responder, pero... La pregunta no sabría responder. En plan, que las cosas salieron así, sin más. Don't toy with me. Es decir, no juegues conmigo, Cassius Bright. ¿Tienes una idea del lío en el que te estás metiendo? ¡Ey! Toma. Tetazo. Estás gritando mucho para alguien que supuestamente está herido. Es decir, gritar de ese modo hará que... Es decir, no hará que tu cuervo se cure. ¿Y quién se supone que eres tú? Soy Estelle. Estelle Bright. Ella es mi hija. ¿No recuerdas que te dije que tenía una hija de tu edad? Ah, ahora que lo mencionas... ¡Pero un minuto! No intentes cambiar de tema. Toma, toma. Tetazo. Doble tetazo. Keep yelling. En plan... Deja de gritar o algo así. ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! Pero si saltas sobre mí de esa forma, pues... Eso no va a hacer que me cure más rápido tampoco. Te estoy... No te estoy escuchando gritar, ¿no? En plan, como que... Que déjate de gritar, hijo de perra. Mira, que... Jumping... Bueno, lo mismo. Le repite lo mismo. Te estoy escuchando gritar... Vale, no pasa nada. Olvídalo. Un consejo, loco. Sería bastante sabio no... No intentar discutir con Estella porque... Porque te la lía parda. Vale, vamos, que se puede volver muy loca. Ya, en plan... Sí, puedo verlo. Por cierto... ¿No estás olvidando algo, loco? ¿Tu nombre? You know... Es decir, ya sabes... Esa cosa por la que la gente te llama y tal. Yo te he dicho el mío ya. Así que... No pienses que... No pienses que sería un poco injusto y... Mal educado... No decirme el tuyo. Hmm... Parece algo lógico, ¿no? Si me preguntas. El If You Ask Me no lo entiendo. Pero bueno... Intentando esconderlo... O intentar esconderlo... O intentar esconderlo... Solo serviría para... Cosas malas. En plan... Que no diría mucho... Algo bueno de ti. Vale. Mi nombre es... Nacho Vidal. Se baja la... La... La sábana y tiene ahí todo... Todo el trípode. A ver, ¿qué pasa ahora? Un smartphone. Un WhatsApp. Y lo coge. A ver, ¿qué es esto? Ah, mira. Esto es como la intro. Palomitas. Bueno... Las palomas no sé si vuelan así. Pero bueno. Ah, me mola este rollo. Me mola que hayan querido meter un... Como una intro, ¿no? Un vídeo de intro. Que obviamente no se va a ver así, pero... La leyenda de los héroes. Rastros en el cielo. Qué musicote, ¿no? Madre mía, ojalá fuera... Dark Steps in copyright. Y ahí tiene su varita. Su vara. Soy Estel. Y me gustan largas. Soy el tonto de antes y... Toco la ocarina. No, la ocarina. La armónica. Me creo Link. ¿Y este? Ah, el padre. ¡Ay, niños! Jóvenes y jugosos. Cartas. Bueno, más cartas. El futuro dice que soy una perra. Ah, este toca el piano. No, este cuidado que... Ojo, tiene una pistola y todo. El rubito que toca el piano tiene una pistola. ¿Y este? Era pedazo de guante de los chinos, loco. Ah, ahí... Hay barcos voladores. Como en todos los fucking Final Fantasy. Seguro que los comanda a todos. Edzit. Mira, ahí están esos dos. Que van a darle ahí... Al tema fuerte y flojo. Cadenas. Un bol para comer ramen. Es como un ojo, ¿no? Esto parece un reloj, ¿no? ¿O qué? Cadenas, un reloj. Han dicho que había un clan, así que a lo mejor esto es el símbolo del clan. ¡Qué musicote, tío! Me pongo ultra épico. Pensaba que era el tío, ¿no? Pero es una chica, ¿vale? ¡Oh! Soy experta en hacer cachivaches. ¡Eh! 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 ¡Eso es Cloud! Madre mía, pedazo de espadote. Me lleva Cloud, loco. El barco volador otra vez. Un castillo. Ese castillo me recuerda al del Final Fantasy IX. La abuela. ¡Ay! Me acuerdo de pequeño, pequeña, cuando mi Manolo me daba. Ayudar con voladores, ¿eh? El musicote está chulo, tío. Me van a meter un strike. Soy inteligente porque llevo gafas. Y un libro en la mano. Ah, yo también llevo gafas. Ah, y el otro no sé si lo habéis visto, pero fumaba y tenía cara de malo. Todos los que fuman son unos ahí unos... Soy tomadote, loco. Mira, sí, tiene que ser rastro en el cielo, porque eso es un rastro en el cielo. Así que... Trice in the sky. Ya está. Seguramente dentro de un poco ya corté, porque simplemente quería hacer eso, que al menos el primer capítulo fuese así algo... Que se viese algo, pero que vamos, que no... Que no quiero tirarme 40 minutos. El problema de este tipo de juegos es que la intro siempre suele ser muy larga y tal. Y eso, entonces no... A lo mejor el primer capítulo siempre va a ser en plan así algo... No tan interesante. Aunque a mí me está pareciendo interesante. Está muy brillante. Ahí fuera. O aquí. He dormido como una roca. O aquí se diría como un tronco. Eso debe ser... Vale, esto debe significar que es el turno de... De que papá cocine. Esta mañana, vamos. Me pregunto si eso quiere decir que Joshua está también en la cama. Vale, Joshua será el tonto ese. Lo podemos llamar Yasuo, porque es el puto amo. Está ahí con su... Eh, pues... No sé si lo hemos visto con una espada y tenía una cosa de esas. Pues como Yasuo. Supongo que eso es un no. ¿Por qué? ¿Por qué es un no? Ah, vale. Vale, hay musiquita. Bueno. Supongo que sería mejor prepararme también. En plan, salir de la cama un poco. Ahí está con su musiquita, madre mía. El Yasuo. Míralo. ¿Dónde está su espada? No, no tiene espada. Yasuo, ¿qué pasa, loco? Vale, aquí se ponen a hablar bastante. Te lo digo porque antes el capítulo, como yo he dicho, ha durado media hora. Y prefiero que dure 10 minutos menos. Entonces, como ya más o menos sé lo que dicen aquí... Bien, Yasuo, bravo. Buenos días, este... Espero no haberte despertado. Bueno, estaba ya despierta cuando tú has empezado a tocar y tal. No puedo creer lo despierto que eres. Bueno, cosas así, ¿no? Están hablando así, en plan, pues, de sus cosas. No tiene mucho que ver y tal. En plan, bueno, le está diciendo en plan... Como que ella es la mujer y él le tendría que hacer caso porque ella es la mujer de la casa y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y le dice, sí, sí, qué afortunado, tal. Y le dice ella que... Como que al menos podría sonar un poco más convincente y tal. Y dice que, bueno, que le gustan todas sus canciones, pero que esa era su favorita, más o menos, ¿vale? No... ¿Y cómo se llamaba, tal? Dice de... Que no sé lo que quiere decir whatabouts, pero bueno. El algo de la luz. Es decir, total. Me gustaría aprender a tocar la armónica, pero... Yo creo que sí que es mucho más difícil de lo que parece. Y dice el otro que comparado con el entrenamiento que hace, en plan... Pues que simplemente necesita concentración y... Y dice ella que, bueno, que el problema que tiene es que ella necesita hacer cosas en plan que requieran todo su cuerpo y todo eso, ¿no? Y todos, en plan, como en plan... No vas a poder impresionar a ninguna mujer si todos tus hobbies son de quedarte sentada en plan leyendo, en plan tocar la armónica. Vamos, que no se mueve el tío. Dice, no, perdóname, tal. Seguro que tú sí que... Seguro que los chicos sí que quieren a una mujer que le encanta pescar, que le gusta coleccionar bichos y que tiene un fetiche con... Con los deportivos, vamos, con las zapatillas de deporte. Dice, bueno, ya es suficiente hablar de nuestros hobbies y tal. Es decir, para tu información, vamos, que hace tiempo que no... Que no pilla bichos de esos. ¿En serio? Bueno, lo creeré cuando lo vea. Dice, eh, Estela, Joshua, Estel, Joshua, Yasuo. ¡Soriquetón! Eh, buenos días, papá, buenos días, papá. Vale, lo llama papá también. Dice, ¿está el desayuno ya? Dice, sí, sí, está ya preparado y esperándoos. Así que rápido y coméoslo antes de que se ponga frío. Vale, ya voy. Bueno, ahí están ahí hablando. Dice, gracias por la comida, imagino. Uff, estoy estufada. No sé, no sé lo que quiere decir eso. Dice Joshua, Yasuo, ¿estás comiendo o estás engullendo, Estel? Como dice la gente, los niños que comen y duermen mucho crecen mucho. Mira que me lo digan a mí. Eh, bueno, asegúrate de comer lo suficiente o de comer bastante, pero no olvides que, bueno, que necesitas energía para trabajar. Eso me recuerda, vosotros todos estáis terminando vuestro entrenamiento, ¿no? En el clan hoy, ¿verdad? En el clan hoy. Dice, sí, sí. Vale, es decir, que hoy van a hacer un examen o algo así. Y una vez lo terminan, pues irán brothers como su padre. Y así, eh, el padre dejará de tratar a ella como una niña. Dice, hola, tú solo puedes convertirte en un junior brother, ¿vale? Es como, yo que sé, como un soldado joven, ¿vale? Al principio. Vamos, uno que está en práctica, vamos. En plan, si tú quieres que te trate como un adulto, pues tendrás que trabajar mucho más de lo que estás haciendo. Dice, bueno, no estoy asustada de trabajar un poco. Así que simplemente espera y verás, en plan, espérate y verás de lo que soy capaz y todo eso. Ese es el espíritu, así que veamos de qué estás hecha o algo así. No empecéis una rivalidad ahora, ¿vale? Y este, concéntrate en la tarea que tienes a mano o algo así. Tenemos como un examen, pero no un examen, es decir, un test, imagina si sea un test, no sé, ¿te acuerdas? Espera, ¿qué es esto? Por favor, no me digas que te has olvidado del test, Excel. Ya sabes, vamos, para lo del tema de entrenamiento y las... ¿No te acuerdas de que Estchera te dijo que si fallábamos tendríamos trabajo en casa extras, en plan deberes extra para casa? Mierda, lo olvidé. A ver que lo mencionas, supongo que sí que más o menos recuerdo lo que dijo o algo así. Bueno, no te preocupes, estoy segura de que nos lo arreglaremos de alguna forma. Bueno, honestamente, no sé cómo has sobrevivido tanto o algo así. Tu cabeza es como, no sé, vamos, que es un poco olvidadiza. Papá está triste. Sí, en plan, ¿cómo puede un hijo mío ser tan demasiado optimista y descuidado? Bueno, pues están ahí metiéndose el uno con el otro y tal. Bueno, pues realmente deberíamos irnos ya al clan. Vale, que se... Sí, que la chica esa nos odia esperar y se vuelve ahí un poco egreise. Pues todo esto que se ha quedado en... Ah, antes de olvidarlo, es mi turno para cocinar esta noche. Así que si hay algo en particular que quieras comer, ya sabes, dímelo. O cenar, alguna sugerencia. Bueno, me gustaría algo que me gustaría comer. Dice, bueno, pues me gustaría... Supongo que escalope, imagínate. Escalope estilo Rouen con una salsa de vinagre balsámico. No sé. ¿Qué es eso? Nada, dice, eso es algo... Eso es mucho más de lo que ella puede cocinar. Dice, ya, tienes razón, tal. Solo quería ver qué cara ponía. Vale, dice, solo quiero lo típico, ¿no? Una tortilla y pescado frito. No es necesario nada así demasiado increíble. Pero intento hacerlo comible, ¿vale? En plan, que como, dice... ¡Ay, qué grosero! Pero bueno, en realidad... No puedo decir que lo que está diciendo es mentira, así que... En realidad, necesito un favor que pediros. Me gustaría que fueseis a... Que me trajerais una copia del Liber News de la tienda. Supuestamente tienen la última edición ya, hoy. Entendido. Una copia del Liber News. Vale. He recibido 500 miras. Vale, parece que la moneda se llama mira. Si hay algún... Si sobra dinero... Pues puedes quedártelo, en plan. Pero... Gástalo bien, ¿eh? Vale, gracias, papito. Ok. Vale, que nos vamos ya. Nos vemos luego. Vale. Vale. Trabajad duro y darle a... A estheraza recuerdos de mi parte. Pues lo voy a dejar por aquí, porque ya son unos 25 minutos. Y es algo que no me gusta. Pero bueno, no lo he podido dejar antes. Este es el inicio. A mí la historia me parece bastante entretenida. Y por lo que hemos visto en la imagen y tal. Tengo muchas ganas de ver al Cloud Pelirrojo. Y de verlos a todos y tal. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. Así que subiré la segunda parte muy pronto. Y así pues me... Vemos cómo sigue y tal. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!